¿Qué tal amigos? Tal como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a un invitado especial, el ingeniero Augusto Razzuri, profesor de diferentes carreras y diferentes universidades también. Él es un experto en gestión pública y con él vamos a conversar un tema que es Balance y Retos de la Informalidad. Es un tema que, por supuesto, de todas maneras, debe estar en la agenda prioritaria del nuevo gobierno que se instale el 28 de julio del presente año. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido a Ánfora 2021. Buenas, Miguel. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden en los temas que ustedes plantean. Hay un asunto que es sumamente importante. Lo primero que tenemos que establecer es una línea de base, un diagnóstico para saber cuál es la situación en la que se encuentra, por ejemplo, la informalidad en el Perú, para saber además sus efectos en la economía popular, sus efectos en la gran economía y también, por ejemplo, si hay algún impacto en la recaudación tributaria en el Perú. ¿Cuál es ese análisis que tú tienes, Augusto, para que conozca nuestra audiencia? Bueno, en primer lugar, quisiera precisar de que nosotros normalmente somos como 18 millones de personas en la población económicamente activa y de las cuales 12.5, 13 millones están en la parte informal. Los informales normalmente están trabajando en empresas menos de 10 trabajadores. Y también otro dato importante a mencionar es que de los 18 millones que estoy diciendo que es la población económicamente activa, en la seguridad social están registrados solamente más o menos 5 millones, 6 millones de ellos. lo que quiere decir que lo que siempre se comenta, que prácticamente este país es informal en un 75, 70, 75 por ciento. Y eso lo dice lo que estoy comentando con respecto a este balance de la seguridad social. También es importante tener otro dato, el tema de las AFPs, que más o menos tienen una cantidad de personas de 2 millones y medio que aportan todos los meses, que son más o menos alrededor de 6 millones, pero personas que aportan todos los meses son 2 millones y medio, que hace pues también una situación que normalmente tienen un 20 por ciento, son las personas que están garantizadas su pensión en el país. Eso que significa que el empleo formal digno en este país, que es donde son dos variables importantes, la seguridad social y la pensión, no se están dando. Entonces, por un lado, ya vemos que somos un país eminentemente informal. Después de la pandemia, este 75 normalmente ha subido a unos, a un 90 por ciento de informalidad en el país, de entre 85 y 90 por ciento de informalidad en el país, en la que en algún momento, en el pico más alto, hubieron desempleos por 3 millones de personas el año pasado, por en junio, donde tenemos un balance más o menos de 600 mil personas, de 680 mil personas que están queriendo ingresar al mercado laboral. Entonces, yo diría que bajo ese esquema que estoy mirando, también la informalidad aporta más o menos al 19 por ciento del PBI. Hay una gran cantidad de informalidad en este país, y eso es lo que de alguna manera tiene ese aporte al PBI de una manera informal, ¿no? Por ese lado, Miguel. Ahora, es importante, por supuesto, saber el punto de partida, Augusto, porque también la informalidad tiene un correlato en la pobreza, tiene un correlato en el aumento también de la extrema pobreza. Vale a decir, si por ejemplo, con esta pandemia, se han impuesto medidas que impiden la libre circulación de las personas, los que más se han afectado son efectivamente aquellos pequeños negocios informales, el negocio ambulatorio, los servicios y los productos que normalmente se venden en la calle. Entonces, esto significa que se ha aumentado porcentualmente, digamos, quizás no se tienen las estadísticas inmediatas, pero es en un porcentaje alto, lo que significa que el gobierno que va a instalarse el 28 de julio de este año, de todas maneras tiene que establecer, si no un plan de emergencia, un plan de ejecución inmediata para rescatar a este sector informal, mientras se trabaja en las grandes estrategias de formalización. ¿Cómo ves tú este panorama? Creo que tú lo has graficado en tu pregunta, Miguel, la necesidad de tomar acciones a corto plazo con respecto a estos informales. Yo diría lo siguiente, número uno, creo que de alguna manera, el que se pueda... voy a hablarlo de lo general a lo específico. Pienso que debe haber acá un consenso a nivel político, a nivel académico, de todo el país, con respecto a mirar la parte de que haya una mayor regulación, mucho más sana, flexible, económica, de toda la cadena productiva, ¿no? Y que de esa manera se pueda flexibilizar, en algunos casos, la parte tributaria, la parte laboral, la parte económica y social, con una participación interregional. Bajo ese esquema, entonces, en el Congreso de la República, tiene que haber un consenso para mirar cómo se tiene que trabajar esto, no solamente en la parte tributaria, sino también en la parte laboral, en la parte económica y social. En la parte social, pongamos ejemplos concretos. Para hacerse la parte... el tema de la agricultura, se bajó el aporte del empleador del 9% al 4.5%, creo que se está llevando al 6% y en forma escalonada se va a ir al 9% en la parte de agricultura. Esa experiencia podría, tal vez, extrapolarse a la parte de la microempresa, ¿no? En la cual el empresario, el microempresario, el Estado tiene que garantizarle, en primer lugar, un sueldo digno con su seguridad social o su salud y su pensión. Por ahí tiene que empezar esto. Entonces, si el Estado, de alguna manera, le da esta seguridad a través del Seguro Social, o el Estado le da una tarifa especial en el tema del CIS, le estaría garantizando su salud. Por otro lado, en el tema de las pensiones, como es natural, la pensión la tiene que pagar el trabajador, ¿no? Y ahí viene un tema de financiamiento. Ya el Estado ya aplicó financiamiento con garantías del Banco Central de Reserva para el FAE-MIPE, para todos estos FAE que han nacido. Entonces, el tema es, ¿por qué no hacemos un fondo de garantía en el cual, a través del Estado peruano, se le pueda dar tasas al 3% anual para estos microempresarios, para que puedan poner su pequeña empresa o la puedan fortalecer? Eso te estoy hablando de la zona urbana. Si nos vamos a las provincias, si nos vamos a las provincias, a las regiones, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Se tendría que mirar zonas francas tecnológicas. El país debe de crear una zona franca tecnológica donde los jóvenes, las personas que tienen mediana educación, puedan generar los APPs, puedan generar software, etcétera, para exportar. Eso podría ser otro mecanismo. El otro punto, crear núcleos ejecutores, ¿no? En las diferentes regiones y fortalecer los proyectos productivos a través de lo que se puede mirar el tema de la microempresa o esa micro, pequeña empresa, aunada a una mediana empresa, también lo que se ha hablado con el tema de una candidata, con el tema de que el 40% del canon vaya a la comunidad, que sea trabajada a través de núcleos ejecutores, ¿no? Y eso a través de fortalecer la conectividad y la ciberseguridad por parte del Estado. Pero el Estado también tiene que tener otro rol. No solamente le da financiamiento, no solamente le está dando tecnología, no solamente le está dando salud, le está garantizando su pensión, sino también le tiene que garantizar el mercado. Entonces, el Estado, a través de compras del Estado, debe garantizar esas compras para la operatividad del Estado. Ejemplo, Cualiguarma podría mirarse una cadena productiva con respecto a productos hidrobiológicos, para efectos de que se puedan, estos productos hidrobiológicos, a través de conservas, se puedan dar en los diferentes colegios, etcétera, del Perú, ¿no? En otras palabras, lo que estoy diciendo, que el tema hay que atacarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiamiento, etcétera. Y final, en el tema tributario, tal vez lo que hacen en otros países se ha hecho. Impuesto a la renta por dos años no paga impuesto a la renta y los tributos municipales por dos años. Entonces, si miramos, el Estado tiene que ponerse la mano al bolsillo en, de alguna manera, ayudar al microempresario desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de tecnología, y garantizándole ciertos mercados internos y externos. Correcto. Entonces, también podríamos considerar que lo que estuvo un relativo éxito hace algunos años atrás, si no me equivoco, desde la época del gobierno de Alejandro Toledo, se aplicaron las compras estatales, uniformes escolares, zapatillas, buzos deportivos, etcétera. También, por ejemplo, para el sector textil y para el sector calzado, sería de gran ayuda. Correcto, Miguel. Yo creo que, por eso, pero previo a ello, algo que el Perú tiene que definir. El Perú tiene que definir cuál es la visión de su desarrollo productivo. Nosotros vamos a seguir siendo empresas de servicios o nos vamos a ir a empresas productivas con tecnología. Por eso que hablaba de crear estas zonas francas tecnológicas. Como es Singapur, como es Taiwán, etcétera. Entonces, eso, por un lado, nosotros tenemos una gran fortaleza, Tacna, tenemos otra fortaleza, el tema de Tumbes. En Tacna, al costado tenemos Chile, que es un país que tiene mayor capacidad adquisitiva que nosotros. Y, por otro lado, tenemos Tumbes, que al costado tenemos al Ecuador, que tiene una moneda que es el dólar. Entonces, podríamos mirar y tenemos el Atlántico para poder mirar esa relación con nuestros países limítrofes y también con el Asia, ¿no? Con China, etcétera, en ese aspecto, ¿no? En la parte alimentaria, en la parte alimentaria. Ahí no se está mirando, ¿no? Correcto. Entonces, se necesita tomar decisiones, pero que esto, de todas maneras, implique en un cambio o una reforma, de acuerdo a lo que tú estás manifestando, sobre todo para saber hacia qué mercados también vamos a ir. ¿Correcto? Tanto mercado interno, ojo, como mercado externo. En el caso del mercado interno, el nivel de informalidad a gusto es tal que ahí tenemos, por ejemplo, la depredación de nuestros recursos naturales, especialmente por la minería informal. Frente a ese escenario, ¿qué es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno? Porque, obviamente, el actual gobierno no vemos la más mínima idea de lo que quieran hacer. Lo mismo, la informalidad en la agricultura, la informalidad en el transporte, y, por supuesto, toda la informalidad en el comercio ambulatorio. Entonces, obviamente, ¿cómo es que tiene un gobierno que encarar todo este sistema tan enquistado en nuestro país como es la informalidad? Recuerda, Augusto, que esto fue en materia de campañas políticas y lo utilizó muy bien durante el 2016 Pedro Pablo Kuczynski, pero ahí en adelante no se ha aplicado absolutamente nada, que tenga conocimiento. Y también ahora, por supuesto, hay algunos indicios de que Keiko Fujimori y también Pedro Castillo con menos claridad están refiriéndose a resolver el tema de la informalidad. ¿Cómo debemos plantear o cómo el gobierno tiene que analizar y plantear este tema? Bueno, esto miremoslo como un sistema, ¿no? Este es un sistema que tiene varios subsistemas y que tiene N variables. Tiene sistemas, subsistemas, componentes variables. Y tiene diferentes stakeholders, diferentes stakeholders, grupos de interés. Lo que yo diría, como dije hace un momento, tenemos que tener un consenso no solamente entre el gobierno nacional, sino también la parte legislativa, los gobiernos nacionales, regionales, locales, la parte académica en que tienen que ingresar las universidades nacionales, en que tienen que ingresar de una manera directa a la solución de esta informalidad del Perú, ¿no? Entonces, como estaba comentando, ¿no? Cuando yo hablo de sistemas, subsistemas, componentes variables, me refiero que hay el tema tributario, que está el tema social, está el tema laboral, y cada uno de estos subsistemas tienen que mirar cómo se tienen que articular para que al final el Perú sea más competitivo y haya empleo formal en este país. El gran reto de este país es que haya empleo formal. La única manera que hay empleo formal en este país es con inversión. Tiene que haber inversión, tiene que haber descentralización, tiene que haber una toma de decisiones tanto política del más alto nivel del Estado para efectos de poder mirar cuál va a ser el desarrollo productivo a N años, a 20 años del Perú y hacia dónde, cuáles son las ventajas competitivas. Nos hablan de muchas ventajas competitivas. Te pongo un ejemplo, Miguel. Cuando pasa todo este tema de la pandemia, yo estuve en San Martín, ¿no? Y un tema importante fue que toda la gente empezó a regresar a sus sitios. El gran tema en las regiones es, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque ¿qué trabajo le vamos a dar a todos estos muchachos que están viniendo, a todos estos señores que están viniendo si acá no hay oferta de trabajo? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los proyectos productivos que tenemos? Porque si no hay proyectos productivos, nosotros en las regiones no tenemos cinco malls, no tenemos tantos centros comerciales y no puede absorber esa mano de obra no capacitada. Entonces, lo que uno mira, por si uno miró en ese momento, es de fortalecer, de darle inicio a todos estos proyectos productivos que están ahí, que el Perú los tiene. El tema es que la decisión de hacerlos, la decisión de que esto empiece y de que verdaderamente se dé con una mejor tecnología, ¿no? Que eso es lo que nos está faltando muchísimo y que se fortalezcan nuestros casos a través de unos programas de capacitación. No se necesita tanta gente, se necesita técnicos, se necesita institutos tecnológicos de capacitación que capaciten a todas estas personas, a estos jóvenes para el trabajo intermedio, medio, para cosas concretas que necesite el Perú, ¿no? Va por ahí el tema. Entonces, estaríamos, por ejemplo, como alguna vez hemos escuchado de parte de algunos candidatos, especialmente al Congreso ahora en la primera vuelta, de aplicar o replicar este ejemplo, esta gran experiencia que es Cenati y descentralizar, por ejemplo, y ponerlos por lo menos uno o doce Cenati en cada una de las capitales de las regiones. Esta es una posibilidad. Bueno, pero siempre y cuando sobre el tema de tener una visión, de tener actualizado nuestro plan de desarrollo nacional, nuestro plan estratégico, sectorial, multinual, multianual, nuestros planes de desarrollo concertados, regionales y locales, para saber qué es lo que van a hacer acá 15, 20 años y que en esos planes se digan qué tipo de desarrollo se requiere y en base a eso poder tener estos institutos tecnológicos que le den soporte. Por ponerte un ejemplo, algunas empresas mineras no tienen personal técnico y tienen que importar gente de Colombia, de Argentina, de otros sitios porque el Perú no los tiene. Entonces, yo creo que hay mucha en la selva, en la Amazonía, en la sierra, se dice que el Perú es el pulmón del mundo por un lado en la Amazonía y se dice que el Perú es el gran almacén de alimentación para el mundo en los próximos años. Entonces, vayamos a ello, vayamos al tema de los ecosistemas, vayamos al tema de lo que es el medio ambiente, vayamos al tema forestal que el Perú lo tiene en pañales, vayamos al tema acuícola, vayamos al tema de la agricultura, que creo que ahí hay bastante mano de obra relativamente no tan profesional y que se puede ir mirando con estos institutos tecnológicos, ¿no? Claro, ahora, justamente lo que tú acabas de manifestar, sobre todo, por ejemplo, en el campo forestal, tenemos toda una Amazonía en donde hasta ahora no se explota convenientemente, especialmente para generar, digamos, nuevos productos, un gran nivel de transformación y generar mano de obra, por ejemplo, en Loreto y tenemos, por ejemplo, la oportunidad de crear para el mundo una serie de productos de exportación y no lo estamos haciendo, es decir, ¿qué se ha perdido, Augusto? ¿Una visión de futuro del país o nunca se ha tenido una claridad de lo que se quiere? Porque para empezar, no existe un plan nacional que involucre todos y cada uno de los sectores con una mirada al futuro, al 2030, al 2040, al 2050 y dicho sea de paso, organizaciones, por ejemplo, como el CEPLAN, que están pintados prácticamente en la pared, que no le dan todo el peso que corresponde y un acuerdo nacional, obviamente, integrado, representado por los partidos que están en el Congreso de la República y otras instituciones que también formulan políticas de Estado, pero que normalmente también se les mira de su olayo. Es decir, ¿cómo tiene que ser esa mirada integral de cara al futuro? ¿Quién y cómo tiene que ser liderado, Augusto? Bueno, tú bien lo has comentado, Miguel, yo creo que CEPLAN es una institución que debe liderar esto. Mi propuesta está de que el presidente de CEPLAN debería tener un asiento en el Consejo de Ministros con voz, pero no con voto, y estar al día de lo que el Estado quiere y de lo que el gobierno de turno ha planteado. Yo voy un poquito más hacia atrás. El sentido, el acuerdo nacional que ya tiene como 20 años verdaderamente ha sido letra muerta en el tema de educación, en el tema de salud, en muchas políticas de Estado no se han llegado a las metas dadas. Ese es uno. En lo que bien tú has comentado quién debe liderar acá lo que nos falta al Estado pero no le falta planeamiento, le falta planeamiento. ¿Y por qué? Porque al final solamente se mira el presupuesto, los techos presupuestales que se les afinan a cada una de las instituciones públicas sin tener un debido planeamiento o un horizonte adecuado y que verdaderamente es lo que uno puede desarrollar. Entonces, creo que hay que fortalecer el tema de planeamiento en ese aspecto de dejar un poco ya la parte operativa y que la parte operativa yo diría deberíamos ir a la inteligencia artificial, al blockchain, a la robótica, dejar esa parte operativa a toda la inteligencia artificial, robótica y el Perú en su parte administrativa, pública, estratégica debería concentrarse en planeamiento, control estratégico, monitoreo, seguimiento del Estado en su conjunto y toda la parte operativa dejarlo en la parte tecnológica, en ese aspecto. Está bien, Augusto, esta es una mirada digamos al futuro. ¿Qué hacemos con los problemas que afrontamos hoy? Por ejemplo, esta pandemia ha causado que por lo menos unos 70.000 restaurantes que corresponden a micro y pequeñas empresas, emprendimientos personales, estén prácticamente en la informalidad o hayan cerrado. También se están viendo otros negocios por ejemplo que son generados por esta cantidad de personas que han venido del exterior y que más o menos entre un millón y dos millones son venezolanos o de otras nacionalidades y que también han creado una crisis humanitaria en nuestro país. ¿Cómo tenemos que resolver este tema en paralelo con esa visión que estamos viendo hacia el futuro? Bueno, yo diría en estos casos como son lo que pasa el problema está dado porque se ha dejado de que entren en forma desmesurada una cantidad de venezolanos que en algunos momentos en los años 70 verdaderamente el país Venezuela acogió a muchos peruanos eso es una realidad pero también eso es una realidad de que en esos años en los 70 también mucho peruano que ha ido a Venezuela lo que se fue a Estados Unidos también fue deportado ¿no? Esas también son realidades que el Perú ha vivido ¿no? Entonces lo que uno diría es que el que tiene un aporte dentro de ello por poner un ejemplo en el caso como tú bien has dicho en el caso de los profesionales venezolanos en algunos casos médicos personas que les han dado algunas facilidades para que puedan ser para integrarse al sector salud a través del colegio médico se ha flexibilizado ciertas cosas en la parte de los títulos grados para que puedan ingresar ¿no? Entonces eso es por un lado cuando entonces personas que aporten al país adelante y que se vayan a las regiones el Perú no solamente es Lima el Perú tiene muchas deficiencias limitaciones en las regiones entonces la gente debería por eso deberían haber los proyectos productivos en las regiones están lo que se necesita es gente que vaya a las regiones para que lo puedan desarrollar y si estas personas tienen verdaderamente las capacidades las competencias el Estado peruano debe ayudarlo para que puedan ellos con los peruanos hacer una sinergia y poder hacerlo ¿no? Y en el caso lo que tú ven hablas de los restaurantes bueno aquí el tema va por el lado de que la solución del Perú es que el Perú tiene hoy día dos millones de personas vacunadas cuando somos 25 entonces no tenemos ni el 10% de vacunados y creo que solamente tenemos como 500 mil vacunados en las dos primeras en la primera y segunda dosis eso significa pues que de los dos millones tenemos creo como el 25% en primera y segunda dosis el resto solamente es primera dosis entonces creo que la solución por un lado creo urgente del Perú es la vacunación y en el tema de lo que bien has comentado con estos restaurantes etcétera la única manera que el Perú puede ayudarlos es en la parte tributaria no hay otra el Perú tiene que ayudarlos en la parte tributaria a ser más flexibles de que no paguen impuestos a la renta de que haya créditos tributarios etcétera mirar mirar ese tema tributario para ayudar al tema gastronómico y turístico del Perú es importante claro aún cuando este a gusto en el tema tributario hay que reconocer que el Perú creo que en promedio aplica 14.5% y el promedio de América Latina creo que va por arriba del 20% o sea de tal manera se tiene que considerar que la carga tributaria en el Perú no es un regalo pero es relativamente el más bajo de los países que existen en América Latina pero bueno eso da para otro tema más bien ¿cómo tendríamos que mirar el financiamiento al sector informal para que se formalice? por ejemplo ¿cómo está el microcrédito? hay algunas entidades que deberían estar trabajando con el microcrédito y por supuesto al contrario están encareciendo más el crédito hay algunas organizaciones unas ONG que trabajan por ejemplo en economía solidaria y tienen sus bancos populares estos bancos informales que se prestan dinero entre ellos ¿cómo visualizas tú justamente el tema del financiamiento y concretamente el microcrédito? yo plantearía lo siguiente lo que ya ha hecho el Perú en el correr de los años el Perú tiene una gran plataforma creo que tiene como cuatrocientos no sé si cuatrocientos cincuenta agencias del Banco de la Nación y tiene una serie de ventanillas y multiplicas cada agencia del banco por el número de ventanillas tiene un sinnúmero de ventanillas miles de ventanillas que tiene que podría ponerlo a parte de los de los microempresarios ya se hicieron alianzas estratégicas entre el Banco de la Nación y las cajas municipales para que a través de las cajas municipales a través de la oferta que tiene el Banco de la Nación se puedan canalizar los créditos ahí si esa infraestructura esos canales de distribución esos centros de atención ya se tienen lo que se tendría que mirar lo que ha hecho el Perú ahorita el Perú lo que ha hecho hoy ha dicho ha tenido que pasar una emergencia para que el Perú diga voy a garantizar créditos el Estado peruano va a garantizar créditos a personas que les van a les van a asignar créditos al 3% anual entonces habría que mirar esa figura porque el tema es las personas no pueden estar pagando 20, 25, 30% de interés anual o 40, 50% cuando si me tienen que ayudar ayúdenme con una con una tasa competitiva entonces y ahí el Estado tiene que ponerse la mano lo que ya lo ha hecho ahorita con el FAEMIPE con el FAE Agro etcétera lo que pasa es que esa es una decisión política económica también pero que que al final le va a dar solución a millones de personas de que verdaderamente son emprendedoras pero que el crédito los mata pues verdaderamente esas tasas son tan altas que no le alcanza para pagar como bien sabes Augusto yo también trabajé en el Banco de la Nación durante casi 12 años y ingresé en un momento en que el sector privado querían desaparecer al Banco de la Nación es decir volver a lo que se llamaba antiguamente la caja de recaudación y que finalmente esa caja de recaudación era solo de nombre y los recursos del Estado a la recaudación tributaria por ejemplo iba a parar a la banca privada que terminó prácticamente robándole al Estado y ahora la discusión es a la inversa si el Estado a través del Banco de la Nación puede colocar créditos y también bien sabes Augusto que el Banco de la Nación superando ese tipo de propuestas justamente en los primeros años del fujimorismo el propio presidente de la República Alberto Fujimori dio el espaldarazo al Banco de la Nación y por el contrario se convirtió en el aliado estratégico de la banca privada y se convirtió en corresponsal en algunos lugares donde la banca privada tuvo que cerrar sus oficinas el Banco de la Nación era o su agente bancario o recaudaba o otorgaba los créditos y creo que hasta ahora sigue la figura y más adelante creamos el crédito multirred préstamo multirred que era justamente en principio para los trabajadores del Estado que cobran sus remuneraciones en el banco y que además en un momento crucial sirvió para que ellos cancelen su deuda en la banca privada que tenían unos créditos unas tasas terribles y luego una vez que bajaron sus tasas de interés y todo ya con una deuda cancelada con préstamo del Banco de la Nación quizá las familias peruanas también comenzaron a estabilizar un poco su economía de modo que creo que no hay que estabilizar al Estado por ejemplo en el caso del Banco de la Nación cuando puede ser muy bien un aliado estratégico como es el Banco del Estado de Chile que tiene entre sus clientes principales a 150.000 micro y pequeñas empresas y también a los propios estudiantes a quienes les financia sus estudios y que comienzan a pagar cuando ya comienzan a trabajar es decir experiencias ricas que deberíamos tener siempre en cuenta finalmente Augusto ¿qué expectativas tienes tú como consultor como docente universitario como experto en gestión pública del debate de los equipos técnicos aparte del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo sobre los temas que se han planteado reforma del Estado recuperación económica reducción de la pobreza salud y manejo de la pandemia infraestructura desarrollo regional y descentralización y seguridad ciudadana y orden interno ¿qué esperas tú que resulte de este debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y de Perú Libre? Bueno yo esperaría de que las propuestas que que planteen estos equipos técnicos verdaderamente le traigan una mejora sustancial al ciudadano peruano ¿no? el ciudadano lo que está esperando básicamente yo creo que son tres cosas número uno que lo atiendan en salud y que le pongan su vacuna número dos que tenga un empleo digno y número tres producto de ese empleo digno pueda llevarle una comida a su familia a su hogar ¿no? yo creo que si esas tres cosas verdaderamente aunadas a que debe haber una seguridad integral en el país de que no le estén robando todos los días vemos que la gente es asaltada en diferentes puntos de la capital del país yo creo que sería importante ¿no? eso relacionado a un consenso nacional a un acuerdo si se quiere decir por parte de todos los miembros políticos empresariales académicos y la sociedad civil en su conjunto ¿no? yo creo que mirando esos resultados mirando de que la gente esté totalmente 100% todos vacunados de que verdaderamente se está diciendo que el producto bruto interno de este país va a ser 9 10% para este año de que haya que aumente el empleo formal digno en este país creo que y que disminuya la el tema de la de la delincuencia todo eso aunado a una inversión ¿no? tiene que haber inversión la inversión privada es el 80% y 20% es la inversión pública entonces yo lo que rescataría también es que saquen todos los proyectos públicos del Perú que verdaderamente están para ser ejecutados y que se ejecuten los proyectos del Perú a partir de agosto que se destraben todos esos proyectos y que el Perú verdaderamente pueda pueda tener a nivel de todas las regiones una serie de proyectos que están trabados por cuestiones normativas legales operativas económicas etcétera ¿no? yo creo que eso destrabaría todo eso dinamizaría un 20% de la inversión del Perú y el otro porcentaje que el que el privado tenga las garantías las seguridades de que va de que va a poder reedituar estos proyectos y que de una vez invierta ¿no? yo que le dé esas garantías que le dé esa llamemos esa confianza al inversionista sea nacional extranjero para que pueda invertir en el país muy bien reflexiones análisis y propuestas como la que acaba de manifestar el ingeniero Augusto Razzuri es la que nos encanta propiciar y difundir aquí en Ánfora 2021 con el ánimo sobre todo de contribuir a resolver los principales problemas estructurales y coyunturales que tiene nuestro país Augusto lo del tiempo necesario para que te despidas de nuestros seguidores de Ánfora 2021 bueno muchísimas gracias Miguel por tu siempre por tu convocatoria a Ánfora 2021 siempre a la orden y creo que lo más importante mirar ser positivos el Perú va a salir como siempre ha salido de sus problemas y yo estoy convencido de que el Perú va a salir de esta crisis sanitaria económica social y solamente va a ser esperemos una anécdota del ya y como tú bien lo has dicho que ya tengamos una visión geoestratégica y sepamos hacia dónde vamos a caminar en los próximos años muchas gracias muy bien gracias también al ingeniero Augusto Barrazuri experto en gestión pública y docente universitario en diferentes carreras de podgrado retornamos amigos en Ánfora 2021 muchas gracias Augusto hasta la próxima vamos a ver vamos a ver